Sevilla, Sevilla, Sevilla mi amor Sevilla, Sevilla, Sevilla mi corazón Sevilla, Sevilla, Sevilla te traigo una flor Cuando pasa por Sevilla, el río Guadalquivir Se revuelve y se desborda y es que se quiere morir Cuando ve tanta belleza, tanta luz que hay por aquí Tanto arte hay en Sevilla, hay que se enamoran de ti Sevilla, Sevilla, Sevilla mi amor Sevilla, Sevilla, Sevilla mi corazón Sevilla, Sevilla, Sevilla te traigo una flor Sevilla con tus jardines del parque María Luisa Por donde corre la brisa y me enamoro de ti Sevilla tiene un amor Que la abraza y que la besa Que la toca y la provoca y le canta una canción Sevilla, Sevilla, Sevilla mi corazón Sevilla, Sevilla, Sevilla mi corazón Sevilla, Sevilla, Sevilla te traigo una flor Los puentes que la atraviesan Que son tu fantasía Eres mi guapa gitana Hija de Andalucía Tierra, Sevilla, Sevilla, Sevilla Tierra de muchos colores, tierra de mucha alegría Y el río sigue su curso y se enamora cada día Sevilla, Sevilla, Sevilla mi amor Sevilla, Sevilla, Sevilla mi corazón Sevilla, 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 te traigo una flor.